Desde la dirección de la escuela número 66 primaria, nosotros queremos comunicar que a partir del día de mañana, miércoles 10, reanudamos nuestras actividades. ¿Por qué tomamos esa determinación? Porque en la reunión previa del día viernes, habíamos determinado junto con los papás de nuestra institución, hasta no tener medidas de seguridad que nos brinden distintas instituciones, nosotros no íbamos. Ayer concretamos una reunión con el señor intendente, con el jefe de policía, con directora departamental, con el jefe de fiscales y con el doctor Giano también. Y bueno, la hicimos en el centro de convenciones a las 7 de la tarde. Ellos ya estaban teniendo en cuenta, ya sabían, conocían el tema y nosotros esperábamos una respuesta. Esa respuesta llegó. Viene de parte de fiscalía todo, se maneja desde ese punto y ellos nos brindaron las medidas de seguridad que nosotros necesitamos para volver a trabajar. Vamos a seguir con la policía en la puerta, realmente vamos a seguir para estar seguros. Gracias. 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 Gracias.